Si deseamos estudiar una célula o una asociación de ellas para conocer su estructura morfológica microscópica y deducir en lo posible sus funciones, no es suficiente con examinarlas a través de los microscopios ópticos o electrónicos, ya que este procedimiento presenta serias dificultades en la manipulación de los especímenes y el inicio de los procesos propios de desarreglo molecular y celular que suelen presentarse después de que las células y los tejidos abandonen su hábitat natural. Por lo tanto, es necesario utilizar una serie de procedimientos y artificios que nos permitan describir, comprender y analizar la estructura microscópica de las células, tejidos y órganos. Se denomina técnica histológica al conjunto de procedimientos aplicados a un material biológico con la finalidad de prepararlo y conferir las condiciones óptimas para poder observar, examinar y analizar sus componentes morfológicos a través de los microscopios ópticos y electrónicos. De manera general, para alcanzar este objetivo es necesario realizar los siguientes pasos. Toma de la muestra. Fijación. Corte. Coloración o tensión. Montaje. La calidad y la fidelidad con que una célula o un tejido muestren una imagen al microscopio con las características morfológicas que poseían cuando estaban con vida dependen esencialmente de la prontitud y el cuidado que se le aplicó para obtener la muestra que va a ser procesada mediante los pasos mencionados anteriormente. La fijación es un procedimiento cuya finalidad al aplicarlo es detener la vida de las células e impedir las modificaciones post-mortem que puedan sufrir manteniendo su estructura morfológica sin que ocurran cambios notables en ellas. Esto se consigue inmovilizando las moléculas proteínicas e inhibiendo principalmente las enzimáticas, haciéndolas insolubles. Esta acción garantiza la integridad de las células y tejidos. Se efectúa mediante agentes químicos denominados fijadores. Aunque hay muchos tipos de fijadores, un método de fijación casi instantáneo es el que consiste en perfundir los tejidos y órganos de un animal con una solución fijadora. Mediante este método se puede fijar un animal completo introduciendo una solución fijadora a través del ventrículo cardíaco, con lo que el fijador llegará a todas las células irrigadas por la sangre bombeada por dicho ventrículo. Esto se consigue a través de una bomba de perfusión, cuyo flujo puede controlarse. Antes de introducir el fijador en el sistema de vasos sanguíneos, hay que eliminar previamente la sangre con una solución de lavado oxigenada. De otra manera, su interacción con el fijador produce trombos, que impedirían la fijación de determinadas zonas del animal o del órgano. Los tejidos fijados adquieren cierta consistencia y dureza, pero no la suficiente para que de ellos se obtengan secciones delgadas. Tanto si el tejido está fijado como si no lo está, la congelación de los tejidos es una manera rápida de endurecerlos sin necesidad de inclusión, por lo que la preservación molecular es máxima. Para preservar correctamente la estructura del tejido, ha de ser una congelación muy rápida, normalmente en isoprentano o en nitrógeno líquido, lo que evita la formación de cristales de hielo que deterioran las estructuras celulares. Cuando las muestras se han fijado por perfusión, se suelen incubar antes de congelarse en una solución anticongelante que contiene sacarosa. Con ello, se evita que durante la congelación se formen cristales de hielo grandes que puedan dañar las estructuras celulares. Los tejidos deben mantenerse en la solución de sacarosa hasta que se hundan en la misma. Las características tisulares y celulares microscópicas internas se observan con microscopios ópticos o electrónicos. Con estos aparatos solo se puede observar grosores muy pequeños de tejido por problemas de difusión y penetración de la luz en el caso de los microscopios ópticos y de penetración de los electrones en el caso del microscopio electrónico de transmisión. Por tanto, tenemos que hacer secciones de los tejidos que queremos estudiar, que pueden ir desde un grosor de unos cuantos nanómetros hasta centenares de micras. Se puede decir que cuanto más delgada queramos hacer una sección de tejido, más endurecido ha de estar dicho tejido. Los aparatos mecánicos para hacer secciones de un grosor de micrómetros se denominan microtomos y existen diferentes tipos según el grosor que queramos conseguir en nuestras secciones, el medio de inclusión en el que se encuentra el tejido o si se ha endurecido por congelación o por inclusión. Los dos aparatos más usados para realizar cortes por congelación son el microtomo de congelación y el criostato. El criostato se utiliza para obtener secciones por congelación de 10 a 50 micrómetros aproximadamente. En este aparato, todo el sistema de corte se encuentra encerrado en una cámara refrigerada cuya temperatura se puede regular normalmente entre menos 20 y menos 30 grados centígrados. Es conveniente colocar la muestra en la cámara del criostato hasta que se consiga regular su temperatura con la de esta, para obtener secciones homogéneas. Antes de la congelación, la muestra se encastra en un medio que es líquido a temperatura ambiente y sólido a la de corte. Por tanto, tenemos nuestra muestra en un bloque sólido, encastrado pero no incluido. Esto permite manipular la muestra y adherirla a un soporte portamuestras, el cual se fijará a un eje que avanza sobre la cuchilla. Las secciones que se van obteniendo se adhieren por contacto al portaobjetos con superficies adhesivas. Las secciones se descongelan rápidamente en este proceso de pegado, puesto que los portaobjetos están a temperatura ambiente y una vez secas pueden procesarse para las técnicas que deseemos. Los cortes de los tejidos adheridos a los portaobjetos están listos para ser coloreados. El procedimiento de coloración o tinción consiste en que una estructura celular o tisular adquiere específicamente un color bajo la acción de una sustancia colorante. Se considera que una estructura se ha coloreado o teñido cuando al ser lavada con el líquido que disuelva el colorante no se decolora. Además de las técnicas de tinción generales y las estoquímicas, más específicas existen otras que se usan para detectar moléculas tisulares con una alta especificidad, utilizando por ejemplo anticuerpos específicos para una determinada proteína. Concluido el proceso de la tinción de los cortes, estos se deben colocar en condiciones de protección para poderlos utilizar infinidad de veces sin que se deterioren. Para alcanzar tales propósitos se recurre al último procedimiento, que es la deshidratación y montaje de las secciones. La deshidratación consiste en hacer pasar las secciones por soluciones de etanol de concentración creciente, para finalmente pasarlas a una solución de algún disolvente para el desparafinado y aclarado, como el histolemón o el sileno. El montaje consiste en colocar encima del corte coloreado una gota de una sustancia adherente y encima de ellos una laminilla cubrojetos, cuidando que no queden burbujas de aire entre la resina. Una vez montados, las secciones se conservan sin ninguna otra precaución durante mucho tiempo. Cuando las secciones están teñidas con algún fluorocromo, no se deshidratan ni pasan por histolemón o sileno, sino que simplemente se montan en medios de montaje específicos para fluorescencia. Aunque existen muchos medios comerciales, el más sencillo es usar una solución de PBS y glicerol. Las secciones así montadas deben conservarse en frío y siempre en oscuridad. Lógicamente, ese tipo de tinciones son menos duraderas que las teñidas con otro tipo de colorantes. Una vez que se han secado los cortes, pueden observarse en el microscopio. Gracias. 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 Gracias.